Oye, sí, DJ Patio Tú, le quieres vender sueño a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba ganeando pero cambié el estilo Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadena de alpachino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadena de alpachino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que una chuca y con todos los panes asesinos Yo se corre la calle a nadie en merene Y no al que le debo el pago es mucho espiriano divino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo ando con ellos y quiero caer bala Uno se está buscando, tú quieres chocar la mano Un día se me acaba la puerta y fue en un set de cincala Tú, le quieres vender sueño a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba ganeando pero cambié el estilo Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadena de alpachino Pregúntale a los geren que ellos saben como soy Que cuando hay que hacer maldad a tan protiro y se lo doy Solo te ponga bruto que yo soy un chupiboy Conexiones en Colombia y conexiones en dicha Solo te ponga bruto que yo soy un chupiboy Todo te ponga bruto que yo soy un chupiboy Conexiones en Colombia y conexiones en Colombia y conexiones en Colombia Le quieres vender hielo a los pingüinos Le quiere vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadena de alpachino Tu, le quiere vender hielo a los pingüinos Le, le, le quiere vender hielo a los pingüinos Tu, le quiere vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadena de alpachino Le quiere vender hielo a los pingüinos Así le ayudamos tan gratis A los robes chiquitos Y despacio, huyendo todos Movimiento paralelo De arte, a los huesos Los robes no van a el récords Hablamos ahora Le quiere vender hielo a uno Mateo en la casa Juega con el hielo así Pingüino, pingüino